Lleguen a la América y la camiseta de la América. Primero, después de que terminamos la entrevista, el presidente de la América con los deditos me dijo hermano, deje que la camiseta la publiquemos nosotros y tienen toda la razón, institucionalmente la deben publicar ellos. Y ese cuento de la chiva ya está mandado a recoger. Y lo segundo, los nombres de la chiva... Dice que la única chiva la tiene el maestro. Oscar, gran tipo, una gran persona, beca de genial Oscar. De los grandes del periodo del musical. Y me dio consejos. Sí, pero no se puede mencionar porque no vea si nos escucha y nos levanta. Que nos aparece aquí y nos levanta. De los hombres que me dio buenos consejos. Y me dice E.B. Rojas, audio 100%. E.B. Rojas, un compañero de estudio del Navi Avarón, que está en Santiago de Cali hasta ahora. Pero, ¿nos escucha por qué lado? ¿No lo dice el señor? Ah, yo me fui hasta el sur, hasta Larguito, sur, 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 hasta Confandi. Ya. Allá. No, pero por favor, si nos pueden contestar. ¿Dónde están? ¿Cómo y desde dónde? ¿Cómo? ¿Si es por Tuneín? ¿Si es por el dial 99.5? ¿Quién nos llama el WhatsApp? Por ejemplo, el WhatsApp es 322-3524-995. ¿Qué partes sienten con interferencia? Repetirle, ¿qué sectores de la ciudad? Repetirle, es el WhatsApp, como dice el rey de la moral en Cali. 322, ¿quién es ese? El rey de la moral en Cali, el que nunca recibió nada. ¿Cómo es el número? No caigan trampas, usted. No, no estoy cayendo. 322-3524-995. Para que nos escriban, ¿qué partes tienen interferencia? ¿De dónde nos escuchan bien? Porque la idea, conjuntamente con Mauricio, con Andresito, con Juan el Ingeniero, gran amigo y siempre conocido. ¿Vos lo has notado que Andres se parece a un neve con...? Está gordito. Y cuadrado, es una cosa rara, es una cosa extraña. Venga, yo sí quiero decir... Portuneín, perfecto. Ah, perfecto usted. Desde Santiago de Chile. Bueno, bueno. Reporto sintonía, Johnny Ramírez, desde Tuluá, Portuneín. Coja a alguien el WhatsApp de acá para que lo empiecen a leer. Eber me escribe y me dice, excelente, desde el Hospital Universitario del Valle. Bueno. También nos escribe... Desde el anfiteatro me escribe. Desde el anfiteatro. Para todos los muñecos. Oh, que está un poquitico... Bueno, di. Está un poquitico más lejos. Jonathan Echeverry, desde el Ingenio, Castilla. Bueno, perfecto. ¿Es norte? ¿Norte, norte? Con algo de lluvia, pero suena bien. Sur. Andrea Rivera, desde Catorce Calima, perfecto. Bueno, vale. Bueno, yo sí le quiero decir algo para continuar esto con el América. Y se disparó el WhatsApp. Bueno, pero calmate pues, Eddie, que estoy hablando. Ay, yo lo quiero, lo estiman todo lo que quieran. Está acostumbrado a que lo regañen en los programas y viene aquí a desatarse. Yo sí quiero decir algo. No sea así con él, hombre. El Ingenio de la América... Faltan dos nombres, faltan dos nombres. Ayer nos comentaron, nos comentó Don Tulio, que lleva dos meses buscando llegar a un acuerdo con el senador por Ángelo Rodríguez. Sí. Ese movería el torniquete, petizo. Muy difícil lo de Ángelo Rodríguez porque... No, o sea... Negociar con el senador... Primero Ángelo, no lo prestan, ¿no? No, no, lo venden, lo venden, lo venden. Es de un palo para arriba, ¿no? No lo prestan. Nacional no pudo negociarlo y Nacional quiso poner una plata y no pudieron. Bueno, muy lindo. Están todos escribiéndonos al Baxan en este momento. Qué bueno eso. Dice Espinal que en Bogotá, perfecto, Tuneín, y en el barrio Floralia, algo de interferencia, pero se le puede... Ah, pero Espinal lo dejaron trabajar hoy acá, o está trabajando... Pero no viene para acá, no. Pero Espinal está en el estudio, ¿de dónde? ¿De dónde? No, 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 no. Él está haciendo trasteo de sus muebles y cosas de hogar. A mí me contaron... No, me contaron qué fue lo que pasó con Espinal. Espinal se fue para Bogotá y quiso sacar el trasteo de noche y lo pillaron. Para no pagar lo de la administración. Claro, para no pagar la administración, quiso sacar el trasteo de noche y lo pillaron. Bueno, no sé ustedes qué opinan. Lo que pasa es que lo de Ángelo Rodríguez es muy complicado. Pero la única realidad es que América ha traído varios jugadores, entre ellos el goleador. Pero yo les digo que sí. Mira, vea, como un cañón y sin humo. Siga. Pero yo les digo que sí, sí, siento que hay necesidad de que América traiga un jugador que sea muy reconocido. No sé si ustedes sienten lo mismo, aunque la necesidad la pone es el polilla de Asilba y no el gato Arce. Pero gato, ¿más que reconocido o que rinda? Porque tú puedes estar reconocido otra vez a Faría. No, pero es que vamos a ese punto. Vamos a ese punto. No, pero Faría rindió hasta donde pudo, ¿no? Hasta antes de la lesión. No, no, hoy no te va a dar. Ah, ya estamos por Facebook. Ya estamos... ¿Es un live? Se está cayendo por Twitter y por YouTube. ¿Qué está pasando con Twitter y Facebook? Bueno, pero ya estamos por el Facebook. Giovanni es de España, saluda también. Entonces mañana me tomaré una doble ración de triptanol para los nervios. Una para 12 del día, otra para Igor. Para Igor. ¿Cómo puedo cuidar todavía? Está hoy normal. Saludos desde Santiago de Chile, Andrés Felipe Cernan, que saludos al petiso que está claro y concreto, sin rodeos. Aquí me escriben... ¿Quién le puede decir a Calceto que está filtrando lo que él está hablando? ¿Pero qué me decías? Desde Valle de Lili, perfecto el sonido. Desde Palmira, perfecto el sonido. Sí, en Pradera también nos dicen que está conectado. Pero un abrazo para toda la gente que está conectada. En Pradera también, saludos para la gente de Pradera. Gracias para toda la gente que está conectada. Se despachó ese WhatsApp, ¿no? Bueno, muchachos. Está aterrado, Víctor, también con eso, ¿no? Ahora vamos a saludarlos a todos. Ahora, después de las dos, hacemos un programa especializado en saludos. Vamos, tenemos invitados. Tenemos invitados. ¿Ahí ya tenemos invitados? Sí. Para ir con la... Después del invitado, vamos a por la pausa. Tiene Calceto invitado. ¿Quién tenemos en línea, Calceto? Ya tenemos acá a Ángelo Rodríguez. Tenemos viejo querido. La gente que está aquí por las redes sociales, Ángelo Rodríguez en vivo. Vamos a escuchar a Ángelo Rodríguez en la 99.5 FM. Zona libre de humo, mi querido Ángelo Rodríguez en Cali. Usted, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Nibagueo? ¿Dónde está Ángelo? Buenas tardes. Ángelo. ¿Qué pasó con Ángelo? Háblale a ver qué tiene que estar ahí. El estuche, mijo, porque eso tenemos... Si no le quita el estuche, verifique que está ahí todavía, ¿no? No le ha aburrido y se ha colgado porque... Quitémosle la pijama. Verifique que está ahí todavía, verifique. Sí, buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios. Fue acá en Ibagué, pues, haciendo la pretemporada. Ese San Andresano no se puede escapar nunca, ¿no? Ajá. Ángelo. ¿Sí? ¿Cómo se ajusta un San Andresano a una ciudad como Ibagué? Perdón, perdón, no lo escucho bien. ¿Cómo se ajustó un San Andresano a una ciudad como Ibagué? ¿Cómo lograste acostumbrarte a vivir en Ibagué? Ah, bueno, no. Creo que es fácil. Porque la verdad, salí muy tiempano desde San Andres. Desde los 11 años nos fue a Medellín. Y he estado en varias ciudades ya. Correcto. Dale, calcieto. Ángelo, la expectativa está grande del fútbol vallecaucano y de la familia Escarlata, ¿no? Porque, pues, se insinúa que usted puede llegar a vestir la camiseta roja de esta temporada. Está lejos, está cerca. ¿Usted qué sabe del tema? Bueno, la verdad, le estoy sincero, estuve alejado un poco de eso. El representante sí me comentó algo, pero creo que todo está en manos del presidente Gaby Camargo. ¿Y quién lo representa a usted? César Tobón. César Tobón. Ah, correcto. Lo conozco, César. Exacto. Sí. Y el senador Camargo, ¿qué dice? Porque es que negociar con el senador Camargo siempre será complicado, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen, pero igual, como te digo, él está alejado de eso. Entre los dos, han mirado qué posibilidades hay. Pero obviamente, pues, no solo a cada América, pero obviamente uno como jugador siente que le está a un equipo grande como lo es en América. O sea, Ángelo, que queda claro que te gustaría colocarte la camiseta de la América. Sí, uno como jugador de fútbol, pues, siempre que está un equipo grande y creo que sin duda alguna la América lo es. Pero bueno, como te digo, la verdad no, ni el presidente ni nadie en el deporte está de una manifestación sobre eso. Ángelo, ¿usted cree que ya es hora de partir, que cumplió un ciclo en el deporte Estolima? Bueno, me lo han preguntado mucho. Yo tengo que decir porque estoy muy contento acá, que vengan haciendo las cosas bien, pero obviamente uno tiene objetivo y quiere trascender. Y bueno, si se da la oportunidad de salir, ojalá sea bien. Ángelo, además de América, ¿hay otro equipo con el cual haya algún acercamiento? Sí, hubo varios equipos ahí pendientes. No solamente aquí en Colombia, sino por fuera también. Como te digo, está muy alejado de eso. El que anda pendiente de todos mis representantes y bueno, si sale alguna cosa no lo manifestará. Bueno, Ángelo, ¿usted cuándo cree, realmente a usted qué le ha dicho el senador o el exsenador o su representante? ¿Cuáles realmente son los equipos que ha mostrado interés en usted? Bueno, por lo que me representaba conmigo, que ha sido pues junior en América, por lo que he escuchado. Y por ahí creo que hubo un acercamiento al Departido de Cali también. Entonces, no, yo estoy acá preparándome bien, si está para quedarme o también. Bueno, díganle al senador que baje esa quita, que baje ese pedido que dicen que es muy elevado y que negociar con él es muy complicado, Ángelo. Eso dicen, eso dicen, pero bueno, desde que llegué aquí no he hablado con él, no tengo una posibilidad de hablar. Creo que llega el día de mañana y ahí nos sentaremos y hablaremos. Ángelo, ¿es verdad que usted en sus inicios, cuando era un sardino, vio a probar al América y no lo dejaron? No, no. Yo estuve jugando un año en el día de la Bajolanca, cuando jugábamos en esta escuela. Ya, ¿y alguna vez le dijeron que había esa posibilidad de llegar a la América, cuando estabas en el Departido? No, no, la verdad no. Pues, de mi parte nunca supe eso. Ok, le dirá ese paquete. ¿Estabas con Lucumí, en ese paquete de Lucumí, Tapiero, todo eso, o fue antes? Antes, mucho antes. Estuve cuando mi dirigió el profesor, Álvaro, Álvaro, Zuluaga. Sí. Entonces, un grupo maduro, yo estaba Julián Mejía, estaba César Amaya, Ocorosa, un grupo muy bueno. Bueno, no estuvo en esa época, pero va a estar ahora, Ángelo. Bueno, ojalá, ojalá, como te digo, sería muy lindo llegar a la América. Ángelo, muy amable por atender a Zona Libre de Humo, Zona Libre Radio, por la 99.5 FM, y estaremos expectantes sobre la noticia de su llegada a la América. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Bueno, entonces, lo que dijo el gato ayer no era humo, por ejemplo, este programa se llama Zona Libre de Humo. ¿Qué está difícil? ¿Qué complejo? Muy difícil. Muy difícil por el senador. Yo diría que prácticamente imposible. Pero bueno, queda por lo menos el testimonio de Ángelo, que sabe el interés de América, que no tiene problema de salir. Y que quiere venir a la América. Sí, pero bueno, una cosa es que quiere, otra cosa es que... No, pero lo importante, ¿sabes qué es petiso también eso? Porque cuando te dicen Junior de Barranquilla, Copa Libertadores... ¿Junior va a Copa? ¿O a Sudamericana? Fase Previa. Va a Fase Previa. Fase Previa, dicen que ya se armó, ya está listo Junior. Ya está listo. América tiene la Copa Sudamericana. ¿Tolima alcanzó? Tolima no llegó, llegó Jaguárez. Llegó Jaguárez. Entonces, América tiene Copa Sudamericana. El marimán del Tolima jugando semifinal y quedó sin nada. Y quedó sin nada. El diseño del torneo. Y yo le digo algo, ¿no? El muchacho conoce la plaza, conoce el Pascual y tiene una corpulencia como para llevarse por delante. ¿Tiene un parecido en el futbolístico al Borja que está en Palmeiras? No, Ángel es un jugador fuerte. O este más fuerte. Ahora tengo una cosa. Ahora tengo una cosa. Aquí nos metamos cuento. El senador Camargo pide lo que vale su jugador. Sí, claro. Los goles valen, viejos que los goles valen. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo usted ha visto que un defensa esté mejor cotizado con un atacante? Pero históricamente puede ser arquero, lateral o marcador, central, medio campista, volante de marca, volante de segunda línea, delantero, goleador regular. El senador Camargo, cuando es el equipo del Cali o del América, se le abren los ojos. Se le abren. Pero está bien. Históricamente es así. Yo comparto también la posición de... Hay que aplaudirlo, hermano, solito, en Ibagué, mantelé un tipo. Ah, no, sí. No, no, es que nada. Solito. Es que no estamos criticando eso, sino que el cierre de la gaya cuando es América y es Cali. ¿Por qué no lo hace cuando es junior, cuando es nacional, cuando es Santa Fe, cuando es millonario? Yo antes decía que me vendieras un radio. Me pediste este video y la otra. No te lo puedes comprar. ¿Cómo sí? ¿Cuálito el senador Camargo? ¿Cuálito a él? ¿Cuálito a él? Eso es el Camargo. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Estás oyendo Zona Libre de Humor Radio. Sitio para disfrutar las más ricas hamburguesas, perros, lasañas, carne asada, costilla ahumada, filete de pollo, filete de pollo gratinado. ¡Qué delicia es! Tazca Norte, calle 44, número 3N53 y Tazca Sur, calle 9, número 64A06. Próximamente, domicilio en el sur. Por ahora, tenemos domicilio solo en el norte, llamando al 314-770-8513. Tazca, Tazca Norte y Tazca Sur, las deliciosas corridas de Humor Radio. Clínica, oftalmólogos del Valle, para ver la vida de otra manera. Oígame bien, en la EPS no le autorizan la cirugía de catarata o de terigio. Llámanos al 554-7554. Tenemos el precio más económico. Si usted sufre, le toca mendigar para que le autoricen en la EPS la cirugía de catarata o terigio. No sufra más. Llámenos, clínica, oftalmólogos del Valle, para ver la vida de otra manera. 554-7554. Tenemos el precio más económico para que se haga la cirugía de la vista. Además, contamos con la blefaroplastia. Devuélvele la juventud a tu cara con la cirugía plástica de párpados. Blefaroplastia. Llámanos al 554-7554. Estamos para servirle. Clínica, oftalmólogos del Valle, para ver la vida de otra manera. Los artículos deportivos los encuentra en Fabi Sport. Los número uno. Balones, uniformes, guayos y todo lo que necesite para practicar su deporte favorito en Fabi Sport. Somos sus aliados estratégicos para la confección de uniformes para colegios, universidades, escuelas de fútbol, empresas. Además, brindamos el servicio de personalizado. Estampamos su camiseta, guante de arquero. En Fabi Sport encuentra el estuche para el celular con el escudo de su equipo preferido. Además, tenemos los espectaculares bonos de Fabi Sport. Visítanos en el centro de Cali, calle 15 con carrera cuarta y la mega tienda de Fabi Sport en la Paso Ancho. Fabi Sport evoluciona en todos los deportes. Fabi Sport es vivir. Fabi Sport es sentir. Fabi Sport es salud. Fabi Sport es deporte. Fabi Sport es la situación más deporte. Zona libre de Humo Radio. Servicios audio. Reparación técnica de joyería y relojería. Revisión de todo tipo de relojes. Joyas hechas a tu medida. Somos expertos en cambios de pilas, pulsos, cristales y rodinados. Especialistas en anillos de compromisos y argollas para matrimonio. Hechas a tu gusto y a tu medida. Con los mejores materiales. Encuéntranos en el centro comercial Holguín Extrae Center. Local 4, info 315-0625 y en la página web www.tujoyero.com. Tecnicervicios Auron. Reparación técnica. Recibe este 2018 con una sonrisa. En Enjoy Clínica Dental. Plan ahorro. Coronas de porcelana libre de metal. Hasta un 50% de descuento. 4 resinas más una limpieza en 250 mil pesos. Prótesis totales. Hasta un 50% de descuento. Creme especial blanqueadora, más destartraje y profilaxis en 100 mil pesos. Ubícanos en la carrera 39, número 12 C51, Barrio Olímpico en la ciudad de Cali. Teléfonos 325-1926-372-0033. Chat 300-657-3163. Sonríe tranquilo con Enjoy Clínica Dental. Libre de Humo Radio. Su soporte para TV lo consigue en la calle Quinta con 52 esquina Barrio Popular. Pregunta por Henry López o puede también llamar al 316-875-9598. 316-875-9598. Zona Libre de Humo Radio. Llegó Felipe, vea. Fútbol. Sabes que quedé inquieto, quedé inquieto después de escuchar a Manolo leyendo los comerciales y después entra Eddie. Aquí están los... Eddie, metela de su perrenque, hombre. Venga, ¿por qué se demoró tanto? No, el presidente Mejía se alargó un pojitico. Pégate el micrófono, pégate el micrófono. Que no le vayan a pegar todos los oficios, ¿no? No, no, no. Luego, esperamos un poquitico más por la presentación de José San. Está bien. ¿Qué? ¿El segundo plano está bien, muchachos? Aquí, por aquí. Ahí está, está bien. Ahí está, está bien. El presidente Mejía habló un poquitico de largo acerca de varios aspectos. Luego tardó un poquitico la presentación de José San. Aclaró para la gente, para esas fotos de redes sociales, matando el humo. Esa no va a ser la camiseta oficial del Deportivo Cali. Sí. Como el presidente. Saldrá la última semana de enero. Y para el torneo de Fox van a jugar con esa copa con la que ustedes, esa camiseta con la que ustedes vieron a San. Esa va a ser la camiseta con la que va a jugar el Cali la Copa Fox. Es una camiseta de entrenamiento. O sea, provisional. Provisional. Exactamente. Varias cositas dejó el presidente. Una de ellas, pues, por supuesto, es el tema de lo de Seijas. Humo total. Ni Peluso, ni el presidente ha tocado el tema de San. ¿Sabe que yo fui el que escribí lo de Seijas y lo voy a decir? ¿Por qué? Porque una persona muy, muy cercana a Seijas me dijo. Lo que pasa es que nunca yo escribí que Seijas lo había pedido Peluso al Deportivo Cali o que tenía en contacto con el Deportivo Cali. Y lo que yo escribí en Twitter y lo pueden revisar es que se incrementaron las llamadas entre Seijas y Peluso. Nada más. Pero la gente lo entendió. Era que ya, ya. Tiene razón, Gato, porque el técnico dijo que sí hablaba con el programa, pero que nada de traer. El gato lo que quiere decir es que van a incrementar el paquete de datos, de telefonía, del profesor Peluso y Seijas. Pero ya los demás llegan y pusieron a, ya estaban esperando en el aeropuerto a Seijas y a Peluso ya lo estaban colgando. Que porque un volante, si teníamos a Benedetti, a Roa y a Zambuesa. No, simplemente dije que se hablaban entre ellos. ¿Se queda Cali como está allá? Como cuando yo me hablo con Esperanza Gómez. No significa que yo esté con Esperanza Gómez en este momento. No, simplemente hablamos. Pero Gato, ¿qué es eso o qué? No entendí. ¿Qué ruido que es? Porque con ella no es. No. No, con ella es. A 120. Pero no me jodan, hombre. ¿Se queda Cali como está? Bueno, el presidente dijo, por ahora está cerrado el libro, pero después de la Copa Fox vamos a hacer un balance para ver si necesitan un reajuste. A propósito, estaremos en la Copa Fox con Ladini, con el Felipe... ¿Cómo en ayer? No tengo ni idea, el problema de ellos. ¿Y a dónde se van a quedar? Tampoco tenemos la idea. ¿Tú a Ladino si tiene dónde quedarse ya? Ah, sí, sí. Ah, tiene los padres de Ladino ya. Vamos a tenerlos allá. Puerto Ladino, que ya se enojó porque no le colocaba el... Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. ¿Y cuál es su apellido? Puerto Ladino. ¿Y yo qué dije? Puerto Ladino. ¿Pero cómo está el co-dino? Ah, ah, ah. ¿Estás como el chavo Pes y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, entonces sigamos. ¿Se queda antes? Si analizan después de la Copa Fox y si requieren algo lo buscarán. Si no, por ahora está cerrado. Pero no, no, no cierren toda la puerta, no la cierren toda, dejen la ventanita abierta que el cargo aparece. Sí, exacto, sí. Hay un pedacito abierto. Matar el tema de abonos, la gente que se abonó el semestre pasado. ¿Se sigue escuchando lejos el hombre o qué? Aquí estoy bien pegado, aquí estoy bien pegadito al micrófono. Eso, pégese a ese. El tema de abonos. Si no le siente venga, no dule por este. O pegue a este. Las personas que se abonaron el semestre pasado van a tener 10% de descuento. El tema estadio ya no se va a manejar oriental, lateral, sur, baja, no. Ahora todo va a ser alta y baja, oriental, sur, oriental, baja y oriental, alta. Occidental, alta y occidental, baja. La silletería nueva que pusieron es para los socios antiguos y para los nuevos. Las demás personas o las personas que están asociadas a occidental y quieran pasarse oriental tendrán un 10% de descuento. ¿Me colabora con lo de las orientales externas? Lo de las orientales externas van a ser parte de una sola tribuna. Pero, 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 las personas que quieran comprar boletería suelta van a poder ir a cualquiera de las dos. Antes, si usted compraba oriental, lateral, norte, solamente podría ir a esa. Ahora es... Norte o sur. Exactamente. Exactamente. Para las personas que tengan ahí la inquietud, arroba de Porcal y Soportes, ahí pueden hacer sus preguntas sobre ese tema. El tema de alianzas con otros equipos para juveniles ha dicho que la de Cúcuta es posible, que está la de Cartagena y que están buscando hacer otras. Con el Atlético... Para Cúcuta se fueron unos jugadores de la Sarmiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, el tema de fichajes. La gente, y ahí los colegas le preguntamos por el tema de ¿por qué se puso a tirar tantos nombres y al final no se dio ninguno? Ellos dijeron, hablamos con los que tiramos. La cosa fue salarios. Nos citó un caso explícito. Uribe cobraba en su actual club 150 mil dólares. En pocas palabras, la rueda de prensa fue lo mismo que dijo ayer. Listo. Gato, le dijiste donde era. Hubieran colocado esa grabación de nosotros ayer y ya. Sí, señor. Listo. Bueno. No iban a panse. Bueno, pasé por Peluso, por Peluso. Iban a panse. Ahí ya. Hablando de Peluso, Gato, el señor Mejía, el presidente, dijo que respetando las demás contrataciones, la de Peluso y la del cuerpo técnico era la mejor de todas. Porque le había gustado muchísimo su trabajo y le gusta que su equipo tenga un técnico de experiencia y de jerarquía. Que esa ha sido de las mejores contrataciones. Luego hablaron las otras dos, Palomeque y Roa. De Palomeque destaca una cosa. Y es que dijo que han trabajado la pelota parada muchísimo. Y es un tema que al Cali le ha dolido. Ustedes dos lo han tocado muy bien. Al Cali le duele muchísimo la pelota parada. Y ha sido uno de los temas que más ha referenciado Palomeque en esta rueda de prensa. Luego habló Peluso. Y le preguntamos sobre el estilo de juego que va a manejar. Ya nos dejó entrever algo. Dijo que va a jugar con un centro delantero. Obviamente es San. Así que yo espero o calculo que va a ser un 4-2-3-1. Como se venía manejando. No, no. Y con San... Es que con ese hombre hay gol fijo. Calceto, Petizo, Jorge. Pues uno presume que sí, ¿no? Eso espera. Él dijo, Peluso dijo que va a poner el equipo a funcionar en torno a... Claro, Felipe, históricamente Peluso no te ha jugado nunca con dos de marca nomás. Él le gusta siempre... Así ganó la Copa con Santa Fe. Tener sus carreleros... Eso fue lo que le preguntamos. Y dos internos, ¿no? Sí, exacto. Dos internos y volantes laterales. Podemos hablar que... Bueno, guardando las circunstancias y las proporciones, por favor. Porque ahora todos lo miden y lo copian y lo guardan. El América que jugaba para el Tecla Farías es un... ¿Es parecido a lo que le gusta a Peluso? Algo así, algo así. Porque al Tecla le llegaba la pelota a los pies y el hombre... Empuje. Tenga, empuje, ¿no? Como cuando vamos, fútbol hostillo, cazadores de área. No, eso se llamaba huevero. Exacto. Es el huevero. Es lo mismo, sí. Huevero, sí. Lo que pasa es que yo no era huevero. Yo siempre fui el volante 10 de los colegios donde jugué en la universidad. Era el volante de creación. Volante de creación, gato. Yo sí fui el típico 10. ¿No, usted tiene una pinta de lateral derecho? No, no, no. ¿Sabe a quién se pareía el gato? ¿Usted acuerda? El puntero izquierdo. Pechiblanco del Cali, Rubén Navarro. Ah, pero no Pechifrío. No, era Pechiblanco. Ah, bueno, no, no. Yo era volante de creación. Pero Calceto es como un queso, no sé. No, no, no. Yo sí fui un volante de creación con mucha... Calceto es parecido a Pepo. ¿Sabe quién es Pepo? Ya me la vas a meter. El histórico aguatero del Deportivo Cali. Calceto es un Pepo. Voy a saludar a Martín García. Martín García me está diciendo que hay una canción que se llama aunque les duela, de Verosca y tiene mucho que ver con lo que ha pasado con otros dos días. Pero nosotros como igual, vamos a escuchar la canción ahora, pero igual como dijo Calceto en esa oración que se pareció al padre Linero cuando arrancó su presentación en este programa, creemos simplemente en el que está arriba. ¿Sigamos o terminaste, Pipe? ¿Tenemos invitado? Tenemos invitado, pues, a hablar sobre... No, no, por ese micrófono no la cojas, Pipe. El tema de Joe Cardona. Aquí el presidente... Venga, no nos apliquemos la vida. Tome el de la Dino. Más bien. Porque es que ya ha recibido que estamos... Ahí está. El sitio está lejos. Listo. El tema que lo confirmó aquí la noticia, pues, Petiso y Gatos la sacaron. El tema de Joe Cardona con Estudiantes de la Plata se lo preguntamos al presidente Juan Fernando Mejía y esto nos dijo. Bueno, vamos a abrir el canal. Antes de la Plata cierre, digamos que la propuesta y estamos completamente abiertos para que Joe se vaya. Sin duda, para nosotros es un talento que aquí no ha podido surgir, que demostró su fútbol en el Tuluá y que en caso tal de que Estudiantes terminen no llevándose o se quedará acá, el profe ya lo ha referenciado, ha hecho trabajos específicos de sus falencias actuales físicas y si es así, jugará acá y será el enganche nuestro acompañando a Benedetti y teniendo todo el centro. Yo creo que hay diferentes momentos que se viven y si yo voy a mostrar su fútbol en Argentina, bienvenido, pero si no, también lo podrá hacer acá en Cali. Felipe Delgado. Buenos días, presidente. Doctor Caicedo, la pregunta es para usted. La gente tiene un poco de confusión con el respecto al tema de los abonos, que primero salió que había un 10% de descuento para los del 2017, ahora en esta última imagen no sale. ¿Cómo se va a manejar el tema de las tribunas? Porque hay un poco de confusión con el tema de general, de separar las tribunas como se hacía. ¿Cómo va a ser el tema de los abonos y el manejo del estadio? Gracias. Mira, para esta pregunta quisiera invitar a Nicolás Borrero, si está por acá. Nico, para que les explique un poquito, porque el tema con los abonos es que primero teníamos que hacer un aforo de acuerdo a la silletería que ya está colocada en el estadio y tenemos una estrategia de precios. Que aprovecho para decir que entiendo que de pronto los hinchas estaban acostumbrados a unos precios muy bajos. Seguimos estando muy por debajo y creo que muy competitivos dentro del mercado. Más aún cuando tenemos, pues hicimos un gran esfuerzo económico para poder reforzar el plantel y tenemos un equipo increíblemente competitivo y estoy seguro le va a generar muchos triunfos y muchas alegrías a nuestra hinchada. Así que les dejo con Nicolás para que les explique un poquito el tema de los abonos, porque él lo entiende a profundidad. Bueno, han surgido muchas dudas con respecto a los abonos, entonces pues voy a aclarar algunas de ellas. Perfecto, perfecto, ahí está lo que queríamos escuchar, lo esencial. Yo no soy amigo de las ruedas de prensa, ¿sabes? No soy muy partidario, no, no. Porque es que vamos a escuchar por todas partes lo mismo. A nosotros tocó una época muy linda cuando hacíamos un cubrimiento de equipo. Yo no sé si este hombre, ahí tiene un arreglo, está llegando con una vieja de atacrédito que lo tiene apretado. Bueno, a mí me gustaba mucho la época en que yo hice reportería porque hay muchos seguidores de redes sociales que creen que yo aparecí para el periodismo deportivo hace tres años para acá o cuatro años para acá, ¿no? Ay, esa manera DJ era en manera de emisoras y además era un payaso, un programa que llamaba a la mesa, de un momento a otro, pero está deportivo, es lo que ha caído la profesión. Bueno, no señores, yo empecé en 1992 en el gran programa, además se escucharon la historia de la radio en Cali que fueron los cabecillas del deporte, que nunca volví a encontrar un rating de ese tamaño como el de los cabecillas del deporte. En esa época Petiso cubría Cali con Chalo Hernández, yo cubría América. Y nos tocó esa época linda, Petiso. Cuando llegábamos a los equipos y podía tranquilamente hacer la entrevista individual con cada jugador, traer su nota, entonces te cuento, ve, nos está saludando Oscar Villani, nos está viendo por Facebook, está de cumpleaños. Saludo para el hombre, feliz cumpleaños. Oscar Villani, está de cumpleaños, un abrazo para Oscar Villani, para Isabel Montoya también. ¿Por qué pelea? ¿Cuál es el normal? Calceto es una cosa loca, Calceto sale, entra. Ah, José Gabriel. No es conveniente que la gente vea de pie a Calceto. No es conveniente, porque nos están viendo por todas las redes sociales, Calceto. Siéntate y párate cuando se acabe la transmisión. Ya, ya, espere un momentico que vamos a... Tenemos invitado. Está José Gabriel, hombre. Gracias. Está el técnico, el profesor José Gabriel San Giovanni. Tipazo, le encanta el Sancocho de Gallina del Rancho Donaz. En este nuevo proyecto de Zona Libre... A ver si me colabora uno por acá, bueno, ahí está. Zona Libre Radio, Zona Libre de Humo 99.5 FM. Salúdeme, profesor San Giovanni, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, eso, buena tarde. Un saludo para ti y para todos allí en la mesa de trabajo, para Petito, para todos y para toda Palmira. Salúdeme también al Gato, que es uno de los socios. Si no lo saluda, se nos va. Ah, el Gato también, un saludo para él. Yo pongo una parte de billete aquí que recogeré cerca a Candelaria en el próximo día. Esperamos recuperarte. Un abrazo para la pasta. Para la pasta y para Bemoca, que pronto estará aquí por este lado. Profesor San Giovanni, la clavó de una. Ya pidió que me tiene. Profesor San Giovanni, la desbuena nueva de Orso Marzo para la temporada 2018, ¿cuáles son? Ya estamos trabajando, empezamos a trabajar en enero. A ver, con nuevos jugadores, entre ellos Carlos Sánchez, Hernán Párez, el argentino, ambos delanteros. Alejandro Higuita, que viene de Federalist en Argentina, es el arquero, el nuevo arquero. Bueno, también ayer llegó el procedente del América, el extremo, y estamos pendientes del tema de Romil Balanta, que no es seguro todavía. José Gabriel, conversé con usted en días anteriores y me dejó entrever la posibilidad de una conversación con América por tres jugadores que estudiaron en la nómina de Orso Marzo el año pasado. Esto para que ellos entraran a un periodo de prueba y fueran observados por Polilla da Silva. ¿Esto se dio? No, la verdad, pues yo hablé el tema con el gerente, con Óscar Cortés, y con Julio Díaz, también que es de los directivos, y me comentaron que no, que iban a ver la posibilidad ya en junio. Ok, en junio se ven estos jugadores. ¿Cuáles jugadores eran? No, hasta ahora, pues de alguna manera acá los directivos ofrecieron a Ederson Moreno, porque creo que había algún interés, pero no, ya me corroboraron que para... Está cerrado, está cerrado el tema con América, sí. Está cerrado, América va a buscar ya, como ya lo hemos dicho muchas veces, dos jugadores, dos extremos, fue lo que me escribieron ayer, y parece ser petiso que los nombres ya están, pero ahora vamos a hablar de eso en el América. Me gusta lo de Romil Balanta para... Sí. ¿Lo de Romil está por cerrarse, nos decían José Gabriel, o ya se cerró? No, el tema de Romil no está sin yo, porque él también tiene un pedido desde el Cúcuta Deportivo, él me interesa desde el Cúcuta Deportivo también. Bueno, pero creo que podemos ayudar. Pero ahí tiene a Goku. La gente de la tierra. A Goluz. Vamos a ayudar. A Goluz, bueno, Goku o Goluz casi los mismos, ¿no? No, 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 la, no, 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 no... José Gabriel, muchas gracias, éxitos este año. No, acá, a ver, te comento sobre los hermanos Bolus. Ellos están ambos ahora en la institución. Uno es de Orto Marzo, pertenece a la institución, y el otro sí viene a Présimo, procedente de América. Perfecto. Correcto. Profesor San Giovanni, muy amable. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Un abrazo para ustedes. Bueno, ya cuadroso. Cristian Dajome para Zona Libre. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo termina el entrenamiento y cómo estás acá en América de Cali? Buenas tardes. No, yo creo que muy contento. Feliz de estar en esta gran institución y, bueno, esperemos hacer un gran torneo. ¿En qué condiciones llegas a la América de Cali en el tema contractual? Bueno, yo creo que inicialmente es un préstamo. Por ahí no se ha definido si es seis meses o un año. Vamos a ver. Pero igual esperemos a lo que más me convenga a mí y al club. Cristian, se unió una parte buena en Pasto, se trató de hacer lo mejor. Ahora llega un grande después de haber estado en Nacional. ¿Qué significa eso en su carrera? No, yo creo que muy importante, ¿no? Más cuando quiere seguir creciendo como jugador. Y, bueno, yo creo que por ahí se me va a hacer un poquito más fácil porque ya estuve en Nacional. Sé que es estar en un equipo grande. Entonces, esperemos poder aportar lo mismo que dice en Nacional y un poquito más. Quizá eso, Cristian, que se dio en Nacional. La juventud, quizá el paso por Pasto le dio un poquito más de madurez para llegar más maduro a este equipo. A ver, no, yo creo que la madurez se adquirió en Nacional. Yo creo que ahí fue una linda experiencia que, bueno, no sé si se dé la oportunidad de volver. Pero sí es una linda experiencia que me ayudó a ser un gran jugador, a madurar mucho más, a estar con jugadores de mucha experiencia, que te daban muchos consejos, que siempre te ayudaban a crecer como persona. Entonces, yo creo que ese fue el club donde yo adquirí mi máxima madurez. ¿Alcanzaste a ser campeón con Nacional? O sea, ya sabes lo que es eso. Eso es bueno para la presión que te da América, ¿no? No, presión. Presión para mí yo creo que en este momento no hay. Yo creo que más de lo que se vive en Nacional. Entonces, no, por esa parte yo creo que soy muy tranquilo y sí, yo creo que gracias a Dios se ganaron cuatro títulos que para mí son muy importantes. Yo creo que la idea es aquí también venir a ganar, venir a ojalá Dios quiera poder ganar algunos títulos. Y bueno, esperemos la bendición de Dios se pueda dar. Hay algo importante, Cristian. ¿Le traen socios? O sea, porque le traen a Canchimbo, le traen a Jesús que ya los conoce, tiene otros compañeros acá. Digamos, eso también es bueno para usted. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que el estar con jugadores que tuve la oportunidad de estar en paso, con otros que también tuve la oportunidad de estar en Nacional, como Elkin, Alejandro Bernal, otros que también ya conocía. Entonces, yo creo que yo no soy tan desconocido con ellos. Entonces, por esa parte yo creo que voy a estar tranquilo. Cristian, dájome para los micrófonos de Zona Libre Radio desde Cascajala. Ok. Muchachos, mi pregunta va a la frontera. ¿Ha pasado algo con la radio que me están escribiendo que tú en radio tenemos...? No, pero solamente la señal. La señal fue la que se llama. No, solamente, nada más. Casi nada. Casi nada. Por redes estamos, por redes estamos. Puedes saludar a la gente de la red. Saluda a la gente de la red. Ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo. ¿Qué decías de...? Me llamó mucho la atención, Jorge, cuando el hombre habla de que presión cero. Ah, ya íbamos. Yo le creo, ¿eh? ¿Qué decimos? Exacto. Se puede leer de las dos maneras. Nosotros decimos presión cero, ya es campeón, ya jugó en un gran... Cuatro títulos, dijo el que tenía, Cristian, dájome. Pero el hincha del común, de pronto lo toma como... ¿Sobradez? Sobradez. Él no ve más allá de nacional. No sé cómo lo puede ver el hincha. Ese es el análisis que quería que hiciéramos nosotros acá. Porque yo miro lo que tú dices. Ya ganó, ya no tiene por qué tener presión. Pero en América siempre va a haber presión. Totalmente claro. América siempre tiene una presión. Pero yo también te quiero decir algo, Jorge, esto a los oyentes de Zona Libre Radio. No todo... Esa historia... Es que aquí desde que aparecieron las redes sociales se creó una situación especial. Que el jugador de acá no puede pasar acá. Y que el de acá no puede pasar acá porque todo es enemigo público. Siempre sucedió. Lo mejor del deportivo Cali lo compraba América. Lo mejor de Nacional lo compraba América. Lo mejor del Medellín lo compraba el Cali. Lo mejor del Junio lo compraba el Cali. Y entre Cali y América hacían sus trueques. Y los dos equipos se abancaban. Lo mejor de América lo compraba Nacional. Si les doy la lista de lo que compró Cali y América de Nacional y de los equipos paisas y de Bogotá en los años 80, en los años 90, es infinita de jugadores. Aquí fue donde se han inventado ahora un último que no se puede. Cristian Dajome ya no va a tener la camiseta de Nacional. Tiene la camiseta de la América. Hay que hacerle fuerza para que le vaya bien a través de sus cuatro títulos y su profesionalismo con la camiseta de la América. Ya saquen de la cabeza al Cristian Dajome de Nacional. Ahora es el de la América. Sí, el ejemplo claro es el Kim Blanco. El Kim Blanco es el ejemplo. Acababa de llegar de Nacional y la gente lo quiere mucho. Hombre, terminó siendo el gran figurón de la América junto a Bejarano. Diego Erner, Bejarano. Bueno, por encima de todos ellos terminó siendo la figura en el año el Polilla, ¿no? Sí, claro. Pero Diego Erner, Bejarano y Blanco. ¿Qué tal el jugador es Wilfrido Belarosa? Wilfrido Belarosa, inferior es del Pasto y acabó en el Tolima. Lo metían como suplente a veces, hacía golecitos. Tiene gol, tiene gol, pero es como ese que llegó a América el año pasado que salió por Rivas, Carlos Rivas, es así, de ese corte. Lo ofrecieron a la América. Ofrecido a la América. Lo ofrecieron a la América. ¿Y cercano a ese ofrecimiento? No sé, es que lo ofrecieron. Nunca ha despegado, de hecho, en Pasto estuvo ahí como por debajo de Cuerda y en el Tolima. Sí, pero... El Prima de la Rosa es un jugador. Yo pensé que tiene apellido de paraguayo. O de paraguayo. Colombiano. Bueno, también puede ser de peruana, ¿no? Acordarte de la Rosa, ¿no? Claro. Es colombiano. ¿Cómo se llamaba de la Rosa? Guillermo. ¿El gran goleador peruano? Jugada con Cueto. Guillermo. Que vistió primero la camiseta del cuadro atlético nacional, después trajo a América. Y el poeta de la zurda, Cueto, era una locura. En esa zona de volantes, eso le pegaba con exquisitez. Una vaina tremenda. Pero vení, Petiso, es que es el punto que yo voy. América ha traído siete jugadores muy, muy interesantes. Unos más que otros. Pero se necesita que mencionen a uno, pues, perrencudo, ¿no? ¿O qué dice, Jorge? Yo vuelvo y te digo, que sea perrencudo en el tema fútbol y en el tema cautivar. Cautivar, cautivar. Torniquete. Sí, que mueva el torniquete. Que mueva el torniquete. Más noticias de América. Va a jugar un partido amistoso el día viernes en las instalaciones de Cascajala ante el Deportes Quindío, a puerta cerrada. ¿Y es doble jornada? Perdón, doble equipo AIB. Sí, los equipos AIB del América temprano van a estar América y Quindío. Y el tema Nicolás Vidal lo preguntamos y rige en Di Mayor desde este año una nueva normatividad que permite que el Sub-23, Nicolás Vidal en este caso, no vaya a ocupar cupo. O sea, de los 25 cupos, Nicolás no va a ocupar cupo. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, se liberó un cupo. Vamos a, vamos a, ¿me puede aparecer a pausa otra vez? Vamos a pausa. Sí, porque ese tiene clientes, ¿no? Sí, claro. Y sin esos clientes no te podemos pagar. Y han llegado solos y van a llegar mucho más. Si usted quiere comprarse una mesita plástica sencilla, viene, 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 viene elaborada. ¿Tiene alternativas plásticas en todo? Tocillas, playeras. Por ejemplo, mi señora hasta ahora está con una playera escuchando, zona libre de humo radio. Está con su tanga recostada. ¿Por qué te ríes, calceto? No, no, no. ¿Y bronceando? ¿Esa está ahora? No, sí, claro. Es pecado que mi esposa se broncea, ¿ok? No, no, calceto. Ah, ¿te imaginaste a la mujer del prestigio en tanga? O sea, se ha atrevido, calceto. Al contrario, es sinvergüenza. No, no, no. No, no, calceto. No, no, no. No, no, no. Tiene esa cara que hace calceto de la poca de la tía tan terrible. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que estoy buscando Pilar. Lo está escuchando Pilar. Y claro, doña Claudia nos está escuchando también. Es muy jodida. Exacto. No es que no visualizo a doña Pilar. A doña Pilar. En cada diagonal a Tobelar facilita la ubicación. Avenida Sexta Norte con 4296. Se encuentra absolutamente todo. Locker para guardar la papelería, para la cocina, para la cena. Todo absolutamente. Alexander Muebles Rimas. Ya regresamos. Estás oyendo Zona Libre de Humor Radio. El sitio para disfrutar las más ricas hamburguesas, perros, lasañas, carne asada, costilla ahumada, filete de pollo, filete de pollo gratinado. ¡Qué delicia es! Tazca Norte, calle 44, número 3N53 y Tazca Sur, calle 9, número 64A06. Próximamente, domicilio en el sur. Por ahora, tenemos domicilio solo en el norte, llamando al 314-770-8513. Tazca, Tazca Norte y Tazca Sur. Las deliciosas comidas de Humor Radio. A oftalmólogos del Valle, para ver la vida de otra manera. Oígame bien, en la EPS no le autorizan la cirugía de catarata o de terigio. Llámanos al 554-7554. Tenemos el precio más económico. Si usted sufre, le toca mendigar para que le autoricen en la EPS la cirugía de catarata o de terigio. No sufra más. Llámenos, clínica oftalmólogos del Valle, para ver la vida de otra manera. 554-7554. Tenemos el precio más económico para que se haga la cirugía de la vista. Además, contamos con la blefaroplastia. Devuélvele la juventud a tu cara con la cirugía plástica de párpados. Blefaroplastia. Llámanos al 554-7554. Estamos para servirle clínica oftalmólogos del Valle. Humor Radio. Los artículos deportivos los encuentra en Fabi Sport. Los número uno. Balones, uniformes, guayos y todo lo que necesite para practicar su deporte favorito en Fabi Sport. Somos sus aliados estratégicos para la confección de uniformes para colegios, universidades, escuelas de fútbol, empresas. Además, brindamos el servicio de personalizado. Estampamos su camiseta, guante de arquero. En Fabi Sport encuentra el estuche para el celular con el escudo de su equipo preferido. Además, tenemos los espectaculares bonos de Fabi Sport. Visítanos en el centro de Cali, calle 15 con carrera cuarta y la mega tienda de Fabi Sport en la Paso Ancho. Fabi Sport evoluciona en todos los deportes. Fabi Sport es vivir. Fabi Sport es sentir. Fabi Sport es salud. Fabi Sport es deporte. Fabi Sport, más pasión, más deporte. Zona Libre de Humo Radio. Reparación técnica de joyería y relojería. Revisión de todo tipo de relojes. Joyas hechas a tu medida. Somos expertos en cambios de pilas, pulsos, cristales y rodinados. Especialistas en anillos de compromisos y argollas para matrimonio. Hechas a tu gusto y a tu medida. Con los mejores materiales. Encuéntranos en el Centro Comercial Holguín Strike Center. Local 4, Info 315-0625 y en la página web www.tujoyero.com. Tecniservicios Auro. Reparación técnica de joyería. Su soporte para TV lo consigue en la calle Quinta con 52 esquina Barrio Popular. Pregunta por Henry López o también lo puede llamar al 316-875-9598. 316-875-9598. Zona Libre de Humo Radio. A ver, Don Eddy, cuénteme qué novedad tenemos. ¿Qué novedad es? Bueno, yo les quiero contar en cuanto a la farándula, mi querido Petit. Vamos a hablar primero de la farándula porque se dieron dos estrenos la noche anterior. No sé si alguno estuvo viendo televisión en Colombia, pero resulta que se dieron dos estrenos en nuestra televisión colombiana. La Vuelta al Mundo en 80 risas, la gente habló muy bien de este programa. De hecho, lo alcancé a ver un rato. Yo sí digo la verdad porque me gusta ver estas partes de la televisión. Y sí, fue yo creo que el mejor programa antes del otro estreno en el otro canal que era Colombia Ríe. Pues no, exactamente, no creo que les haya ido muy bien. Yo creo que se pierde el contexto de lo que quiere hacer risa porque hay gente que sale y es muy mala. Hace rato Caracol le da con todo. Sí señor, y hace rato, y hace rato le sigue dando contra el rating. Esta vez parece que va a continuar la misma hegemonía. La Vuelta al Mundo en 80 risas quedó de primero con 15.27 de rating. Sin detas, si hay paraíso, quedó de segundo con 15.2. Tarde lo conocí, 12.9. Y continúa el rating por ahí. La Vuelta al Mundo apenas aparece de quinto con 7.36 en el rating. ¿Sabe qué extraño de algunos años atrás el gato que te le tocó? El show de Benny Hill. No, buenísimo. Además lo presentaban después de las diez y media de la noche porque presentaban unas monitas en tanga y entonces en esa época ya era porno. Ahora se le presentan vestidas porno. En esa época el show de Benny Hill y cuando le cogía el calvo y le pegaba en la cabeza y pra, 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 no, una cosa espectacular. Hubo unos programas fantásticos en esa época cuando estábamos niños que Calceto pues ya era adulto. Yo y tú. Pero fue una época buenísima. Venga, quiero saludar a la gente. Por Facebook tenemos mucha gente conectada. Vamos a hablar ahora por WhatsApp a la gente que no ha escrito. Sí, hombre. Hay que recordar el WhatsApp. Jefer Tobar me está escribiendo por el WhatsApp mío. Jefer, vamos a mandar el WhatsApp de la emisora para que escribas ahí. ¿Vale? Ya estamos en el WhatsApp. Tres veintidós treinta y cinco veinticuatro noventa y nueve cinco. Tres veintidós treinta y cinco veinticuatro noventa y nueve cinco el WhatsApp de Radio Play que vamos a utilizar también nosotros aquí en la zona libre de Dumbo Radio. De una se empieza a congestionar esto. Otra notica de parándula pues nació la hija de Andrea Tobar. Elena, quien hace rato ya la esperaban, ya sabíamos muchos. Ella pues recordemos que está no casada, pero sí convive bastante con un jugador de fútbol quien juega en el once caldas y que además pues ya ellos dieron las primeras imágenes, lo confirmaron allegados de la exreina el martes anterior. Y minutos después la abuela materna, señal Velázquez, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la pequeña y la abuela paterna anunciando la llegada de la bebé. Así que felicidades para nuestra ex señorita Colombia. ¿Cuándo la vino es el sorteo de la liga? El sorteo de la liga la semana entrante va a coincidir con nuestra estadía en Bogotá. La estadía en Bogotá con el torneo. Con el torneo. Exactamente debe ser miércoles o jueves según nos confirmaba ayer Carlos Lahut de Di Mayor. ¿Va a ser el mismo sistema? Sí, el mismo sistema por lo que hay mundial. No va a haber cuadrangulares sino playoffs de una y se mantiene para el segundo semestre también. ¿Cuándo es que se cierra el libro de descripciones en Colombia? Creo que es a la tercera o cuarta fecha. Más o menos. Viene a ser casi como 20. Y luego se reabre un mes después que para gente libre, ¿no? Para jugadores libres. Jugadores libres, correcto. Etero, estaremos en la Copa Fox con Ladino, Felipe en Bogotá y nosotros aquí con Piña. Listo. Millonarios, Millonarios América, el partido inaugural, 7 de la noche, viernes 19 de enero. Ahí estaremos. Ah, vean, qué bello horario, ¿no? ¿Usted le cae bien? ¿Qué día? ¿Viernes qué? Viernes 19 de enero, 7 en punto. ¿Esa cuarta de época? Usted llegaba emocionado desde por la mañana en un viernes. No más que recordó de esa época, Petiso, que usted es un lunar en su vida. Yo llegué tan sano a la radio, conocí a Petiso. Se perdió. Y hubo... Ahí los hermanos Nitro Ayer Castellón. Aquí cerquita, ¿no? Aquí a dos cuadras quedaba el tema. Dicen que usted quebró el ritmo café. No, hombre, ese ritmo café lo quebró. Entre Quique Barona, entre Quique Fernández, Michel Quique, el malagueño, Chalo Hernández, y el pájaro Juárez. ¡Ah! Y Solarte, el Mechas, el Mechas de Sarmiento, el Mechas de Sarmiento. La primera incorporación de Santa Fe fue el nuevo Cavani, el que supuestamente venía a América, Daniel Betancur. Que tú le dijo que no fue cierto, que Poli ya nunca preguntó por el jugador. Daniel Betancur. Pero después confirmaron a Brian Fernández, un muchacho que estaba en el Cortuluá. ¿Ya está confirmado? Lo confirmaron ellos hace dos días, desde el Twitter de Santa Fe. Esos fueron los dos únicos refuerzos. Yo hablé allí con el doctor Martán ante noche y me dijo que todavía no estaba confirmado. Esperemos a ver. Pero acuérdense de estas cosas, yo que vengo de Bogotá. Ahoritica le renuevan a Omar Pérez, el presidente continúa y quedan bien todos. Es la misma novela de todos los semestres. Que Omar se va, que el ídolo, que todo lo que dicen de Omar. Y el presidente se escuda en eso y se queda. La gente está muy molesta en Bogotá con Santa Fe porque perdió una final con su rival eterno con los millonarios y no llega a nada. Además, la mancha se quita, se demora un tiempo. Y Santa Fe juega feo. Esa es dura. Esa es dura. Los de Medellín al millón de nacionales. Los de Medellín son extranjeros. Los de Bogotá son extranjeros. Los de Cali son extranjeros. Los de Cali son extranjeros. Huila. Los de Bucaramanga. Y Huila. Huila está... Este muchacho que era del Pereira. Exactamente. Todo se lo reindica Alexis Mendoza. Claro, claro. Claro que ha sido el que regresó. Cravioto. Cravioto. Que estuvo en el Pereira. Que estuvo en el Pereira. ¿Qué pasó? No, saludos. Siguen saludando. Saludos a la gente de Baxa. Que si pueden tirar alguna pista pequeñita de los dos delanteros que llegan a la América. No, el gato es el cargado. Yo no... ¿Gareca y quién es el otro? Michael Esté. Yo no me quiero arriesgar más. Saludos para Michael Esté. La gente está pidiendo a gritos el retorno a la América de Tardelis. Y del que se fue para el Bucaramanga, hombre. Dairín González. De Dairín González y de... Se está mamando gallo. Ah, después me insultan. Sí, se está mamando gallo. Le voy a decir algo bien. Le voy a decir algo bien. Que me escribe Jimmy de Tecnicismo Saurún en Orguínez. Perfecta la señal. Un abrazo para Jimmy. Muy buen programa. Se escucha muy bien con el gato, con Calceto y todos los muchos saludos. Saludos para Jimmy y Orguínez. Por acá también nos dicen que se puede. Bueno, lo extraño es que Calceto hoy no ha hablado, entonces... Hoy está en la obra de coordinación. Hoy está en la obra de coordinación. Más o menos le pagan para coordinar. ¿Pueden tocar el tema de la carnetización de los equipos para ir al estadio? Porque esa parte yo no la manejo muy bien. ¿Y Jorge sí? Lo que tenemos entendido primero. Mucho carnet por entregar. Y mucho desorden en que te dicen, Ricardo Arce, ya está tu carnet. Te vas hasta Orguínez, llegas y... No, el carnet no está. Y han pasado muchos casos así. Otros que van hoy y mañana los llaman, ya está listo. Diciendo, no hay como una compenetración bien con la información. Eso es un desorden desde... Hay una pregunta que nos hacen todos los días, Jorge. ¿El carnet sirve para ingresar a todos los estadios? Difícil situación porque el carnet va a decir América de Cali. Va a decir Deportivo Cali. No me imagino en un partido nacional de América en Medellín que tú muestres ese carnet lo que puede pasar. El carnet debe haber sido de Di Mayor. De acuerdo, Di Mayor. De Di Mayor, pero ese ha sido un progreso y seriado. Pero aquí en Colombia hasta donde tengo entendido no está todavía permitido el ingreso de barras visitantes. A no ser que implementen toda el SIGA con los SIGA de Fronteras. Sí, yo creo que es por ese lado. Es por ese lado. Y creo que es mejor... Digamos que no va a permitir que lamentar. Aquí tiene uno por el camino. Aquí hay un carnet ya de los que dio América en este video. ¿Quién es? De Félix Hernández. A usted puso este carnet. 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 No es presentable esa foto, ¿ah? Llegas a entrar con esa foto, te echan mano de una. Dice, este documento es personal, intransferible, lo de siempre. Y si encuentra este carnet, devuélvalo a América de Cali y un logotipo de Di Mayor. ¿Listo? Super hincha, dice como tal. Uy, pero la foto sí está gravita. Bueno, continuamos con más saludos. Jonathan Marcillo nos dice que como un cañón, por tu name, desde Salomia. Saludos para él. Julián Guevara también nos dice que está en sintonía desde Bochalema. También un saludo especial para él. Y pues que si quieren, todavía siguen preguntando por los dos nombres que se iban a mover el torniquete. Que por lo menos entreguen esa pista, mi querido gato. ¿La de cuál? La de los dos jugadores. ¿Si mueven o no el torniquete? No, me tiene inquieto porque ayer los dos nombres que conocí, uno de ellos movía el torniquete, uno de ellos iba a ser muy importante. Pero ahora Petizo, cuando Petizo dice, ¿qué saben de Juanito González? Ah, ya, ya me asusta. Ya me asusta. Y yo soy, y reitero mi posición aquí en esta mesa de trabajo de Zona Libre Radio, que considero que América ha tradido buenos elementos, jugadores que requiere polilla, que le pueden caminar al polilla de la Silva, pero que también el hincha necesita al menos un nombre. Claro que alguien me va a decir, Carmelo, repito, es el actual goleador. Actual goleador. Pero no es el que te va a decir, me voy a abonar ya mismo. Sin embargo, también comparto lo que dijo Petizo, lo expresábamos ayer, simplemente la presencia del polilla puede vender varios, sería injusto que la continuidad del polilla no diera como para usted irse a abonar. A propósito de polilla de la Silva, lo escuchamos acá en los micrófonos de Zona Libre, hablando esta mañana en la práctica en Cascajal, Jorge Polilla de la Silva. Hoy terminamos con la llegada de Carmelo, que fue el último jugo en sumarse, y la verdad que lo hemos muy compenetrado con todo el trabajo, así que estamos muy contentos. Lógicamente que todavía quizás no esté faltando algún jugador más para poder desarrollar la plantilla. Sobre el fin de semana vamos a estar definiendo también ya el grupo que va a viajar a Bogotá el día domingo, para terminar la etapa preparatoria y comenzar con la etapa de los partidos amistosos. Y bueno, la verdad que estamos muy conformes con lo que ha llegado, y por supuesto que si llega a aparecer algún jugador más con las características que estamos buscando, lo sumaríamos al plantel. Profesor, ¿qué jugadores están buscando que se descargue a la característica? ¿El delantero o un enganche o volante por el difremio? Estamos buscando básicamente un delantero, un extremo principalmente por banda derecha, que es donde por ahí hemos quedado un poquito corto en cuanto a números. Así que, pero bueno, tampoco vamos a tener por detrás. No, si aparece ese jugador que por ahí entendemos que es necesario, se sumará y si no, nos quedaría mejor lo que tenemos. ¿Y el jugador lo van a esperar a que se recupere? Esa es la idea, esa es la idea, yo creo que sería un jugador muy importante si se recuperara en su totalidad, habrá los médicos de un mes, mes y poco de tiempo para poder contar con él, y bueno, la idea es que se incorpore rápidamente una vez que se solucione el tema de papeles con él y poder tenerlo a la hora trabajando con el grupo. Las palabras de Polilla da Silva, Gato, tranquilo, se siente él, no se nota, tranquilo. Es que mire, ese es otro cuento con Jorge Polilla da Silva. El Polilla lo dijo, pasé unos nombres, me trajeron algunos de los que yo pasé, pues hombre que Polilla pidió a Mendoza, pidió a Armero, entre otros nombres en los que están incluidos los que trabaja América en este momento. Por lo tanto, América va a empezar a trabajar con Polilla, va a empezar a trabajar en total cordialidad. El equipo está tranquilo, Deportivo Cali está tranquilo, los dos equipos de la ciudad están tranquilos, Cali trabaja sin ningún problema con lo que tiene, América arrancó trabajo sin ningún problema con lo que tiene, no nos intranquilicemos nosotros. Además no he escuchado ni escucharé nunca a un técnico decir, no, lo que me llegó no me gusta, esto me parece terrible, no lo van a hacer, entonces ¿por qué meterle ese veneno? Exacto, no es necesario estar empujando a toda hora un disgusto, un rencor, un veneno, una rabia, que al final a nadie le interesa, mire, el hincha de la América creo que tuvo que haber aprendido una lesión realmente grande, puteó, jodió, maltrató, golpeó a todos los jugadores de la América en un momento donde América no caminaba y era real, no caminaba. Llegó Polilla da Silva, cuadró la vuelta y hasta antes del partido con Bucaramanga igual puteaban, maltrataban, amenazaban y después América cogió, se quedó en la A, eliminó al gran favorito Junior de Barranquilla y se la vio cara el actual campeón para poder sacar a la América. Entonces, hay que cogerla más suave, hay que esperar que esto comience y ya, y ahí miramos a ver sobre la Marcia qué va a suceder. Pero vamos a escuchar a invitado de América con Jorge Puerto Lavino. Antes, ¿qué más dice la gente en WhatsApp? Antes, ¿qué más dice la gente en WhatsApp? Muchos saludos, nos siguen reportando sintonía. No se va a poder inventar WhatsApp. No, 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 no es, no. Lea textualmente. No, tienes, tienes 60. Eso no va a suceder acá, por acá nos dice otra persona que los saludemos, que saludos, que el señor Michael Córdoba de Twitter, siempre siguiendo al gato, sonido por Tunein, desde la avenida Las Américas, bien, salió a almorzar por el centro y la radio de Cali les está funcionando súper bien, saludos. También nos dicen por acá. Permíteme también un saludo por aquí, voy a enviar un saludo bien especial a todos aquellos personajes que están abriendo cuentas por Twitter. ¿Con cero seguidores? Con cero seguidores y otros con tres seguidores, autoalabándose y maltratando a los colegas. Eso no está bien, pero bueno, un saludo para cada uno de ellos. Yo decidí... Espérate, no, yo te entiendo, yo también estoy en la misma, Peti. A partir de ayer no bloqueo a nadie, ni tampoco voy a molestar de la vida a nadie, ni lo voy a contestar a nadie. Pero le digo simplemente a la gente que pierde su tiempo, por ejemplo, cuando a mí me insulta, pierde su tiempo, porque yo le deseo el bien al que me insulta y al que no me insulta. Tampoco me creo el que me dice que soy el mejor, como tampoco creo que sea el peor. No, 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 pero simplemente le digo, no me voten caspa, que yo no le doy bola a eso. ¿Usted es bueno o no es bueno? Estoy bueno. Estoy muy bueno. ¡No! Eso no te lo cree nadie. Esa es la pregunta, yo hablo profesionalmente, ¿usted es bueno o no es bueno? Pregúntale a mi mujer si estoy bueno o no. No, no, hablo profesionalmente. Escuchemos a uno que es bueno y que esperamos que sea bueno. ¿Quién? Kevin Ramírez. ¿A vos también te gusta? No sé usted, ah, también a vos te gusta. Wilmer Cortón, yo hablo del brazo. ¿A le gusta? No, no, no. Muy buen invitado. Hay un montón de truqueros también, ahora vamos a saludarlos. Kevin Ramírez, volante uruguayo que llegó a la vez de Cali. ¿Dan lo que sigue con Ramírez ya, no? ¿Alguna decisión grave en su tarjeta? No, no, nada, nada. Muy bien físicamente, por suerte, gracias a Dios. ¿Qué condiciones firmó acá su contrato? Vengo a préstamo, a préstamo por un año con opción de compras. ¿Pertenecen sus derechos a quién? Nacional, Nacional de Uruguay, sí, sí. ¿Ha estado alguna vez en selección uruguaya en lugar de división uruguaya? No, 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 no me ha tocado estar en la selección. Kevin, ¿de lo que ha visto el fútbol colombiano, lo que ha tenido como relación, qué ha investigado y qué le han dicho sus compañeros en estos pocos días de práctica? Y nada, lo que vi del fútbol colombiano es que, como dije ahí, es un fútbol muy intenso, son agresivos para la marca y va a estar muy bueno eso porque creo que en el equipo que tenemos nosotros con jugadores rápidos por afuera vamos a denivelar. Kevin, cuando te dice en América de Cali, ¿qué pensás de inmediatamente? Un equipo muy grande que tiene que estar en lo más alto en todos los torneos que le toque jugar y así que vamos a dejarlo en lo más arriba. Kevin, ¿ya que está jugando a Copa Libertadores? ¿Cómo ve este equipo para juntar a la Copa Sudamericana? No, muy bien, muy bien, muy fuerte. Hay un gran grupo y es completamente emocional. Normalmente al jugador uruguayo se le exige que traiga esa garra y ese punto honor que siempre demuestran en cada categoría del fútbol profesional. ¿Usted se caracteriza por tener ese honor a la hora de jugar al fútbol? ¿O es más un jugador calidoso, un poco callado y que demuestra con resultados? Creo que la garra charrúa es lo que le dicen, es pedir la pelota y siempre te pegan y pedirla de nuevo. No es el tema de venir y pegar una patada porque no es así. Yo vengo con eso, el tema de quererla y encararlas. Ahí estaba Kevin Ramírez que, como todo, motivado con el tema de... No, que fuera una pacora, pues uno entiende. Me preocupa a nuestro operador, ¿cómo se llama nuestro operador de audio? Víctor. Víctor, me preocupa que un día estoy en el 4 de noche con un machete en la mano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bienvenida. Oye, eso, ¿no? ¿Vos cómo viste a Kevin? Kevin, motivado, como se deben ver todos. Él lo pidió a Polilla, ¿no? Exacto, eso nos dijo que lo había pedido, que le había hecho goles a Peñarol en los clásicos y el Polilla lo había sufrido. Está muy adaptado a Cali, que le ha gustado la ciudad y que lo está poniendo el profe en una labor de jugar por zona izquierda, alimentándolo. Me gustó una cosa, que le dijeron mucho gol, dijo yo no tengo gol. Yo tengo que poner a mis compañeros a celebrar. ¿Y entonces quién de la América la metería? Carmelo. 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 ¿Pero Carmelo también es habilidoso? O sea, ¿Carmelo también no es de punta? ¿Carmelo es de pararse en la mitad? No, Carmelo no es de punta. Carmelo es punta, es extremo, ¿no? A mí me hicieron la pregunta y la hice en encuesta con más de 10.000 votaciones. ¿Cuál prefería, Carmelo o Dubier? Yo siempre dije que era Carmelo. ¿Por qué? Si tienes a Borja. Borja sería el central. Correcto, tú hubiera un gol parecido. Jugar fuerte, que no es veloz, mientras que Carmelo es de gol y es rompedor. Jugar que arranca allá atrás, con velocidad, y en velocidad te mata. Porque a pesar de su edad, aún todavía Carmelo es rompedor en velocidad. Sí, sí, claro. Es un gol que no le la metió. Mirá lo que es el poder de los medios, que Iván, don Iván Mejía en los partidos de la América por win, se la montó en los últimos partidos a Borja. Sí. Que no, que no es decir, no sacarla en algas, que no hace nada más. Que no se sabía perfilar. Que no se sabía perfilar. A Martínez Borja. Y todos los socios de la América comenzaban a ver a Martínez Borja. ¡Véndalo, es muy malo, véndalo! ¡No, no, no! ¡No sirve, véndalo! Para mí Martínez Borja fue fundamental, sin tanto gol en el segundo semestre, pero fue fundamental todo el año en la América. Pero, pero, se equivocó, yo en cambio sí difiero, gato, yo sí difiero de ti ahí. Para mí ese man... La campaña de Martínez Borja en el segundo semestre no fue buena, no fue buena, no fue buena. Pero para mí ese man jugador, para mí tener ese un gran jugador, para mí tener ese man jugador, para mí tener la semana adelante, era de respeto para... El remate de Borja, el remate de Borja, háblese de los partidos de las llaves. Sí, 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 sí. Junior millonario. Para mí, para mí, para mí, para mí terminaba más siendo volante. Martínez Borja que delantero. Pero, ¿por qué? Ahora, la idea era, ¿de Polilla o él? De todo, de todo. Y de la necesidad. No tenía, no tenía toda la pelota. No tenía delantero América porque todos fracasaron. El gato, el gato queso, Olmes. Calceto, América, no, hombre, vamos a aceptar una cosa. Pero Martínez Borja... La prueba de defenderse muy bien, primero. Ah, claro. Muy bien. Y segundo, a los que saliera ataque en punta, levante la pelota como levantaba la pelota de América. Ah, no, a Uruguaya. No, no hay una jugada inventada de América colectiva, se le dijo cuál fue. El día del partido contra Medellín, cambio de frente a Iván Vélez, Lizarazo le alcanza, la mete atrás y gol de Borja. No, no, es que el éxito de América fue. La zona defensiva y su arquero, para buscar un gol, tiro libre, pelota quieta o un error del contrario. El hombre a Arieza le buscaba atrás, le buscaba a rehuscarla. Y así salió. Pero Martínez Borja, del primer semestre al segundo semestre, bajó su rendimiento. Lo bajó. Bajó un equipo mío, en un equipo que yo tenga al frente, no podría faltar. Pero algo pasó de fondo. La idea táctica era que él viniera siempre a tres cuartos de cancha, a zona de volantes, a complementar la zona de volantes, o él, por iniciativa propia, se venía hacia zona de volantes. Estoy dando la explicación. América no tiene generación. América careció de generación. Por eso todo el mundo anda todavía con el cuento del volante creativo. Yo creo que Polillas está rebuscando la forma, con esos costados, da Jome Carmelo, de alternativas de ataque. Y apelando a que Lizarazo, con el trabajo especial que le están haciendo, Botinelli, pues apliquen ahora. ¿Cuál sería el once tipo hoy de América? Venga, es que hacen una pregunta por acá, por WhatsApp, que hay dos refuerzos que llegaron y que no los nombran. Se trata de Danilo Arboleda, que es el central, y Amivelet Rivas, que si pelean, si pelean puesto... Amivelet es titular, y ojo, uno de los hombres, cuando les hablaron a los hinchas de la América, cuando les hablamos de Amivelet... Está viejo, Dios. ¿Verdad que los internos de América van a ser Blanco y Rivas? Los internos de América van a ser esos. Ese jugador era fundamental en el partido. Los extremos van a ser, da Jome... Pero con algo papel que le digo, pero de Calceto. Calceto, venga, pero para terminar de Rivas, con algo importante de Rivas, ¿no? El Kim Blanco recupera, pero no entrega bien. Exactamente. Rivas recupera y entrega. El Kim Blanco corta juego, no recupera juego. Exacto, a eso iba. El que recupera es que corta el balón, lo entrega bien. Es Abivelet. Exacto, ese es Abivelet. Por eso los internos de América van a ser Rivas y Blanco. Hoy sería Bejarano, Juan Camilo Angulo, Harrison Canchimbo, Diego Werner y Danilo Alvorea, porque Eder está lesionado. Hoy, ¿no? Y a ver Martín. Llegó Martín García, vea. Adelante tendríamos a Abivelet y a El Kim Blanco. Los volantes internos, los volantes externos. Muy seguramente serían Cristian Dahome, Kevin Ramírez, y en Punta Martínez, Borja y Carmelo. Eso sería, ¿no? Es un buen equipo. Claro, en el papel es muy buen equipo. ¿Y quién es en la banca Botinelli? Ahora, el que quisiera el año pasado pretender encontrar, con el nivel que tenía Lizarazo, que es irregular, Botinelli que no alcanzó y la lesión lo menoscabó. Generación de ideas en América no la iba a encontrar. Ahora, con Lucumín. Entonces, ¿a dónde voy? Para comentar, Gato. ¿A dónde pretendo que va esto? América no tenía tan poca generación en la época con Lucumín. Pero Lucumín hacía todo ese trabajo, arrastraba, 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 y los demás finalizaban. Faria se cansó de goles con Lucumín. Chica. Es verdad. ¿Qué creo que ahora está buscando? Potenciar los creativos Botinelli y... Lizarazo. Lizarazo y otro. Kevin, puede ser. Bueno, son costados, Kevin. Exacto. Usted va a buscar la forma de montar un equipo y lo va a montar a la forma de él. Y si llega Montaño, también le va a ayudar en eso. Ah, no, si llega Montaño, no sé. ¿Qué le dice usted, Alino? Yo no lo digo. Si llega. Agente de Montaño, ¿qué? Si llega. No, usted. Yo estuve que lo llamara. Ah, está promocionando por la deña Montaño. Yo estuve hablando con Montaño. O sea, la Paguelo también funciona zona libre. Eso es sinvergüenza, Jorge. En Jardín Plaza me encontré a Montaño. Le dije, ¿te vas a quedar en el América o no? Y me dijo, a mi hermano ha hablado de quedarme para nada en el América. Estoy trabajando. Me dieron la oportunidad de trabajar allá. Pero a mí no me han dicho que me quede en el América. Le dije yo, pero ¿y si te dicen? Y me dijo el hombre, hay que ajustarse. Porque el hombre viene a ganar billetico, ¿no? Me envía aquí Mario Giraldo. Viene a ganar billetico. Y, entre otras cosas, llegó y me dijo, el hincha de la América está equivocado con don Tulio. Le decía yo, ¿por qué? Porque el hincha de la América pide lo que América no tiene, la capacidad de traer. Claro que yo sí le diría al señor Tulio Gómez. Por eso sí le diría que eso era humo eso de Mendoza. Por eso yo sí le pido. Pero yo sí le pido a don Tulio Gómez que haga un ejuercito, hombre. Uno ahí que mueva el torniquete, uno que mueva el torniquete, aunque el que mueva el torniquete en este momento se llama porque el polio ya la silba. En la del barrista de pedir a Armero, pedir a Steve Mendoza. No, el barrista no, el barrista es otro juez. Entonces es que hay varios barristas. No, pero es que como dices que haga el esfuerzo Tulio. No, no, porque por ejemplo lo de Ángelo, si de pronto hay una última llamadita. ¿Sabe cuánto vale lo de Ángelo? Sí, millón y medio, ¿no es? De dólares. Muchachos, que muy buen sonido. Ponemos con los pies en la tierra, sincerémonos. Que muy buen sonido en el barrio Bretaña, yo no conozco. Sí, se queda por el barrio de la media. José Arregliano también nos dice que buen sonido en San Luis. Y en Jumbo Valle también. Giraldo Gaviria me pide a foto, vea. Va en su vehículo, escuchando. ¿Quién? Giraldo Gaviria, arroba Giraldo Gaviria. Saludos por ahí. Y por acá una persona que me dijo que la saludáramos, hombre. A ver, lo busco siempre. A mí me ha mandado varios para que los saludo, pero me pierden eso. Wilmar Cortés, que está en Cali también escuchándonos. Saludos también por ahí. También saludan. Hacen otra pregunta por acá para Felipe. Pero hable con ganas. Que hacen otra pregunta para Felipe. Bueno, hermano. No, si yo hubiera almorzado. Allá cuando usted lo escuchaba en la otra emisora que estaba, esa parte de la noticia de Farándula sonaba muy... Que no se vayan como es usted. Usted no se va a convertir en Andrés Felipe Roa del Cali, ¿no? A pesar del peluqueado que tiene. No, sin sangre jamás. Felipe, que preguntan cuál es el jugador entonces que muevan el torniquete en el Deportivo Cali. Por favor, San. Es el goleador de la Copa Libertadores. San, San. Pepe San es el goleador. Dijo y me gusta que ese jugador se comprometa a darlo todo. Y también ha dicho que como Víctor Hugo Aristizaba le enseñó a él cuando estaba en Brasil, él le quiere enseñar a los juveniles. Sabac. Y Sabac. Petizo, no, Calceto. Sí, yo soy más europeo, ¿no? Es Calceto. Yo soy más europeo, por favor. Más. Sí, por el tinte. Lo otro de otra región. Del altiplano. Calceto. Aquí hay unos datos como para usted que le gusta esto y que pregunto. Cuente, cuente. El señor Montaño el año pasado, un gol. Un gol. Hace dos años, cero goles. En Toluca hizo un gol. En Montpellier hizo once, jugando diecinueve partidos, que no es mala cifra. Y en el dos mil catorce jugó veintisiete partidos, trece goles. Datos que nos envían acá. Se cayó la cometa. Vía Twitter, ¿verdad? Ya no. No, 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 no. Calió el negocio. Como decía Jack Andu, un actor Candu. ¿La cuerda? No, no, no. Se las canto, don Tolu. El profesor Candu. Hay unos gatos que quiera, pero eso es único que depende de Polilla, nadie más. Yo tengo una pregunta, pero va a pasar lo mismo que el gato o el queso Fernández. Venía sin jugar, sin hacer goles. ¿Pero cuáles eran los números de Martínez Borja? Mucho más joven, ¿no? Antes de llegar a la América. Terribles en los... Bueno, ¿quiere que le hable de los números de Tecla de Vargas antes de llegar a la América? No, sí. Él venía de Danubio de no hacer nada. ¿Quiere un gol y de Penal? De Danubio. ¿Y de Penal? ¿Y de Penal, sí. No estoy diciendo que traiga la Montaño, no. Barrio del Refugio también es perfecto. Hay una cosa clara. En Colombia y sobre todo en Cali, a todos los jugadores se le ponen el pero. A todos se le ponen el pero. Le pusieron un pero a San. Goleador de Copa Libertadores de América. A mí no me gustó el manoseo del empresario. No, eso es diferente. Eso es diferente. Pero le ponen el pero a todo, absolutamente todo. Nada sirve, nada, nada. Y el hincha de América es muy sentimental. Él se la pasó pidiendo a Carlos Valdés, a David Ferreira, a Pablo Armero, a todos. A Johan Arango. Yo lo entiendo, es demasiado sentimental. Yo escuché a don Tulio Gómez porque lo entrevisté el año anterior. ¿Verdad? Yo también lo escuché ayer. Para el grupo para el cual trabajaba y me quedó dos palabritas sonando. Dijo, activo y obrero. Queriendo decir, que esté vigente el jugador y que no sea costoso. Los ha traído, ¿no? Lo único es Cuero, ¿no? Lo único es Cuero, Jefferson Cuero, que no está activo porque viene de una lesión. Vea, Santa Mónica Popular, no. Santa Mónica, ¿cuál será? Santa Mónica, recién. En Santa Mónica Popular vende el pelícaro vanguero. Salud para la gente de Santa Mónica allá. Aquí nos están saludando desde Bogotá, en el barrio Álamos Norte, que se escucha perfecto. ¿Algún tío o qué? No, no sé, la verdad. Y si tengo tíos no pueden escuchar. El bar de las empanadas, el caje de las empanadas. Otro saludo para un gremio que nos está escuchando también bastante. El señor Jorca. El señor Jorca nos dice que para los guardas de seguridad también les enviamos un suelo bastante especial. Este está buscando que le levante una multa ahí, con una avarilla. Sí, claro. Está levando un guarda allá. Pero de seguridad. Noto que hay muchas preguntas sobre la América, pero y preguntas del Cali no llegan por Wax. No, porque el Cali está jugado ya. El Cali se jugó. Es que el Cali ya cerró, digamos que. No, pero con lo que tiene el Cali. También de Miami y Floriano. La pregunta también es la siguiente. Con lo que el Cali acaba de dedicar, va a ser protagonista. Para mí, la mejor contratación del Cali, por encima de Sanz, es Peluso. Para mí, Cali es Peluso. Yo siempre he dicho algo. Yo soy discrepo de quienes dicen que la nómina del Cali es mala. No, hombre, no. La nómina del Cali es muy buena. Es una de las mejores del país el año anterior. Incluyame a Joe Cardona. Sí. ¿A Canistán también? Uy, de Kabul. De Kabul. Así le decíamos a un amigo de Tuluá, Kabul. No era y no es ruinas. A un talibán que nos está saludando. Entonces, hombre, tenemos un equipo de fútbol uno. A Roa. A Benedetti. A Sambuesa. A Joe. ¿Viste en el fútbol? Bueno, pero el Sambuesa, pero el Sambuesa que estaba a préstamo en el Deportivo Cali, el Sambuesa que después compra el Deportivo Cali desapareció. Ojalá aparezca el que estaba a préstamo en el Deportivo Cali. Yo le coloqué Deportivo Sambuesa porque cuando operaba Sambuesa, el Cali ganaba o hacía buenos partidos. Se vino a menos. Ese muchacho, yo no sé qué le pasó y definitivamente se fue del mapa. O sea, que lo están viendo. Ah, ¿verdad? Calceto, no, ahí están viendo. Estabas diciendo que Sambuesa era un follador, pues. Eso dice la historia. Es tipo que es casado, hombre. No, pero yo, ¿qué hago? Cagándote de la vida Sambuesa, vos. Le digo a este hombre, coloque esa cámara hacia la calle y la coloca aquí. Está rojo. Calceto se puso rojo. Pero mire, Peluso dijo que está... ¿Qué pena, hombre? Con la audiencia. Calceto, Peluso dijo... Que esta nómina tiene mejores individualidades de las que tenía en Santa Fe cuando fue campeón de Santa Fe. Bueno, saludan desde San Luis de Gaceno en Boyacá, Miguel Andrés Porras. Mira, Calceto, yo me aguanto todo lo que hagas con tu cuerpo, con tu cara, porque al final y al cabo son vos. Pero eso de depilarte las cejas no te lo aguanto, Calceto. No, no, pero es así. Esa de pilar de cejas es horrible. No, no, no diga eso que eso es cuento. No, 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 no faltaba más. Además, Martín sabe que no es así, ¿no? Es natural todo, Martín. Claro, es todo. Salvo el caucón. No, pero sí sabe que es un producto muy fino. Por acá pregunta también, directo desde la Comuna 10 por Tunein. Un abrazo, darte la Comuna 10. Nos dice Julián Cuellar y nos hace también una pregunta por Cristian Zapata, que al fin, eso quedó en el aire, que se dice... No, a ver, explicamos, eso nació acá, porque después se llevó hasta donde se llevó que llegaba. No, lo que es el presidente es que se va a vencer el contrato de Cristian Zapata pronto. Entonces, que él empezó, encomendó a Álvaro Aguilar, el gerente, de una vez para hablar con él. Pero no es que vaya a venir acá Zapata al Cali, no, 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 hay que entender las cosas bien. Un abrazo para, un saludo especial para el gerente Álvaro Aguilar, y que así como está contestando y dando noticias por otro lado, que también conteste por acá, que él es muy querido. ¿Cómo es el otro lado? Sí, pero sí, está tirando por otros lados. Él es muy querido, que a todo el mundo atienda igual, que eso es mejor, así es más rico. Con el tema de Zapata se lo cierro así facilito. Él dijo que, el presidente Mejía dijo que tiene las puertas abiertas en el Cali. La noticia se puede dar así, el Cali quiere que venga, pero está esperando. Ah, sí, pero muchos equipos pueden decir lo mismo, tiene las puertas abiertas para Cristian Zapata porque va a tener mercado, está vigente. Pero el interés, él confirmó aquí que tiene interés en que venga. Bueno, no, sí. Si tiene interés, sí, es por qué puede que sí. La pregunta también... Ya Lulo vio a Martín, vea, saludo para Lulo. Que está ya viendo Martín García aquí. Un abrazo, hombre, vea. Un abrazo, nos saluda Lulo, vea. Ah, bueno, un abrazo. Está en la consola, viendo el programa nuestro. Viendo el programa, qué lindo, qué lindo. Por acá nos escriben, muchas gracias, Vasco da Gama, nos libraste de otro Olmes más. Ver al chango todos los días es terrible. Hay que ver otros rostros. Para la gente que está escribiendo por el WhatsApp, que por favor también nos mande su nombre, por acá nos dice un 316, San Buesa funciona en el Cali con un DT de experiencia y no por lo de la compra. ¿Cuál de experiencia? No lo sé, él dice... Llepez, hombre, ¿cuál de experiencia? Llepez, Llepez, Llepez salió... Claro, pero... No, pero él lo dejó muy bien y con Llepez. Pero jugó sabroso, con Llepez. Con Llepez, con Llepez. Llepez, técnico de experiencia, no es. Es más, Llepez salió por la puerta de atrás, le quedó grande esto. Como jugador de fútbol intachable, uno de los mejores del mundo. Pero como técnico fracasó total. Total. Le quedó grande la camiseta del Cali. ¿A quién? A Mario Alberto Llepez. Ah, bueno. Claro. Pero como técnico. Como técnico estoy hablando. Pero... Vamos a separar. Calceto. 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 A técnico de fútbol. Pero le dieron herramientas para triunfar. Claro. Sí. Lo que pasa es que le quedó grande esto. Es como si alguien manejara aquí este grupo deportivo. Ibra Casara. Ibra Casara. ¿Por qué le tiras a pegar al Petit? Ya, ya, ya. Sí. Pero perdóname, pero Llepez es humana atractiva. Pero es que hay una cosa aquí. Si yo fracaso, usted me fracasa. A Llepez le ha dolido la comparación con Petit. No, Llepez es tipo... No, Llepez es tipo... No, Llepez es tipo... No, no, no. No, pero volviendo al tema. No, Mario tiene sus atributos. Llepez es de esos que uno va con la señora. Espera, uno lo encuentra. Tiene que ir usted a la esquina. Vamos a ser claro. Llepez como jugador de fútbol intachable. Uno de los mejores entrales del mundo. Y como un marquero. Pero como técnico. Pero lo dejo en materia con el niño. Un resumen aquí con Felipe. Bueno, saludos. Buenas tardes. Erwin Ruiz. Reporta sintonía desde la clínica Farallones. Uf, hombre enfermo y escuchándonos. No, pues trabajador de oficina, hombre. Carlos Reina desde Bellas Artes. También nos escucha. Abrazo para la gente de Bellas Artes. La universidad de Bellas Artes. Nos dice, con Pecoso fue su mejor suceso. Es a lo que él se refería. Y dice, Andrés Duque. O ya pensó muy buenos partidos. Sí. Andrés Duque desde Pereira. Dice que un saludito. Y por acá también nos dice alguien. A mí como hincha del rojo me parece incómoda la forma en la que están saliendo los jugadores. Que sudaron y dieron todo por esa camisa. No, pero tú ya explicamos eso. Pues ya lo explicamos. Ya lo dijimos. William Arboleda salió porque el hincha no lo iba a aguantar. Rayan Angulo salió porque el hincha no lo iba a aguantar. Yo ni vas a que si Camilo Ayala salieron, no tengo ni idea. Pero asumo que manejaron la página web apretada.com. Y entonces de ahí en adelante no sé. Saludos a la universidad Exi. Que ahí está. Arroba Ingeniero Rojo. Vinieron por calceto ya. A ver Igor, ¿qué pasó? Betiso, tengo aquí saludos desde Facebook. Hola por este, hable bien aquí ya. Henry Núñez desde Buenaventura. Javier Leuro desde Don Estos. Disculpa, me digo, es que le están escribiendo a Martín García y le dicen. ¿Qué va Martín? Los periodistas de allí están mal informados respecto a Cristian Zapata. Él tiene contrato en el Milán hasta diciembre del 2019. Será que le denuncia para venir a jugar al Cali. Venga, mi querido. ¿Quién fue Martín tu amigo? ¿Cómo se llama? Bueno, le quiero decir a la persona que le escribió a Martín por WhatsApp. Que es que eso no lo dijimos nosotros. Eso lo dijo el presidente. Eso lo dijo fue el presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía. Aquí ayer, no nosotros. Nosotros ni se nos ha pasado por la cabeza, Cristian Zapata. Ya acabó la claridad. Simplemente lo veremos en Rusia. Que escuche la entrevista. No, si nosotros no dijimos eso. Nosotros no... Pero no le bajen la caña, ya se equivocó ya. No, no, ¿al compañero que dijo eso? Sí, sí, sí. No, no, simplemente le estamos aclarando nada más. No, no, le estás regañando. ¿Cuál aclaro? No, no, le estás pegando el regaño de la Madonna. A ver, Igor. Aquí tengo Hillington, Murillo. ¿Cómo se llama? Hillington. No, pero hay una mezcla entre Wilhilton y quien. Y el Argo Vásquez. Y Wilhilton. Y Wilhilton. Y el Argo Vásquez. Y Wilhilton. Se lo voy a leer completo. Hillington, Fairleigh, Murillo, Largacha. No, no se la van a montar. Y amarraron para ese nombre. Pero déjeme, déjeme. Desde Apartaban, Tóquia. El inaugurador del bullying, Wilhilton. Este es el equipo de Eduardo Luis. Sí, sí. Sí, sí. Sí, señor. Carlos Morales del barrio El Troncal. Mauricio Maríndez de Dosquebrada Rizaralda. ¿El que jugó en América? Diego Fabián Martínez desde el barrio El Cedro. John Alexis Posada desde Pereira. Jefferson Ríos, Santiago de Chile. Cristian Cuadros desde UGA. Desde Afganistán no se describen también. Miami. Oh, qué buen saludo para toda esta gente que esta noche está en pelea. Hola, me estás siguiendo, es que un loco, loco te se ha seguido. Juan Manuel Aristizábal desde Bogotá. Dice que está extrañando a Cali Belli. Que gracias por acercarlos un poquitico a su ciudad. Dice también la colonia chocuana presente desde el Caney. Orgullosos de cinco chocuanos que nos representan en el América. No nos deja el nombre, pero un saludo también para ellos. La pregunta, ahora que la audiencia... Fernando Turriagua y Medellín, un abrazo. La audiencia de Zona Libre. Y para la consulta que está en mesa de trabajo. ¿Quién ha contratado mejor? ¿Cali o América? Con un solo nombre... Con un solo nombre, Cali. ¿No? Es un golpe. De opinión no lo puede ocultar absolutamente nadie. Lo que pasa es que el Deportivo Cali... Yo los mejores pagados... Por eso nunca entendí... Ya veremos en el desarrollo quién contrató mejor. Por eso yo nunca entendí todo lo que se expresó en campaña. Jamás lo entendí. Esos 50 nombres que tiraron y esos 20 y que vamos a traer a Cristiano. Nunca lo entendí. Porque Cali siempre ha tenido una buena nómina. Hay que meterle un ajuste a esa nómina y un buen técnico. Sin decir que Cárdenas no lo sea. No le funcionó la pita, pero no es un mal técnico. Yo siempre respeto a los técnicos... No, no, pero técnico que el Cali no va a decir... Porque el que le va mal aquí le va bien al otro lado. Entonces mejor no bajaba. Cárdenas empezó mal. Cárdenas... Lo que pasó a Diepe, va al revés. Claro. Pero el Deportivo Cali simplemente... La nómina del Cali, una nómina... Bien manejada, petiso. Muy buena. Va lejos. Muy buena. Y en el América... Lo que siempre hemos dicho, lo que pasa es que Polilla... No sé si tuvo la varita, el semestre pasó y la va a tener en esta... Pero la varita la tuvo para manejar un grupo muy, muy cortico y hacer lo importante. Ahora tiene dos y tres jugadores por puesto. Entonces la cosa mejora muchísimo mejor para el América. Pero pues lo de Sante es jugador mejor pago de la liga en este momento, ¿no? Ok. Dale, Felipe, dale. Minuto 23 en el partido entre el Alaves y el Formentera. Cuartos, octavos de final de la Copa de España. Es titular Daniel Torres. Está ganando 3 a 1 en el Global el Alaves. También es titular Carlos Baca en el Villarreal, que se enfrenta al Leganese. El Leganese está ganando un gol por cero en la serie. Roger Martínez está en el banco. Más noticias. Renovados Carachito Domínguez, Felipe Vanguero, Cadavid, Macalister Silva, Anier Figueroa y Rivas. Esos son los jugadores que han sido renovados en Millonarios. Más noticias. Equidad contrató a Luis Carlos Cabeza, delantero de 31 años, compasado en el Deportivo Cali. Ayer el Mónaco. En Estados Unidos. Sí, sí, está acá. Estuvimos gozando sabroso en la caseta de San Fernando. Sí, señor. Buen tipo. Ayer el Mónaco se clasificó sin falcado que se estaba... No toma, ese muchacho no bebe, ¿no? ¿Qué? Cabezas no bebe. Estuvo con la familia y todos chupaban y el hombre quieto en primera. Cabezas. Que bueno el Cali. Está bueno. Ya. Seguimos. Ayer el Mónaco le ganó dos goles por uno al Niza. Sin falcado, recordemos que se está recuperando de una lesión muscular. Nacional ya está en Estados Unidos para enfrentar lo que será la Florida Cup. El domingo será su debut ante el Atlético Mineiro. Y siguen los rumores. Y esto lo pregunta también la gente. La anclo para que nuestros comentaristas la respondan. Jackson Martínez es deseado por el América de México. El Pío Herrera ha dicho que lo pretende. Sería maravilloso. Y Gato, ¿por qué me aparecen tantas cuentas con un seguidor, cero seguidores creadas? No, pero te digo. Son fakes. ¿Son fakes? ¿Son fakes? Son fakes. ¿Qué son fakes? Ahora. De todas maneras, gracias por seguirme. Ahora, a mí me inquieta es que en esta mesa de trabajo Calceto cogió esa silla. Edi cogió la de enseguida y Edi también vino con las cejas depiladas. No, yo no, jamás. ¿Cómo va a decir que tiene ceja depilada? Calceto, ven te miro, Calceto. Acaban de anunciar a Lucas Barrios para el Junior de Barranquilla. ¿El retorno? Eso cambiaría lo de José Sanz, me parece a mí. Lucas Barrios es más refuerzo que José Sanz. Ahí viene a Boca. Y sería el salario más alto de la historia del fútbol colombiano, dicen. Ah, bueno, eso está bien. Ese es un jugador. Yo quiero hablarles, muchachos, de algo que preguntaron muchísimo ayer, inclusive al presidente del Deportivo Cali, le preguntaron si iba a tener en algún momento fútbol femenino. Pero lo hiciste con cuchilla o con una pielita que hace con la que la mujer se envuelve y se quita cada pelo. Yo le respondo, en septiembre. En septiembre. Bueno, está preguntando mucho por el equipo femenino, además de que ya hay selección. La selección Colombia Sub-20 viajará mañana jueves. Deben quieto el pelado, hombres. A donde nos representarán en el sudamericano. Bueno, pero qué depilada tan brava. No, hombre. No, pero sí, sí. El sudamericano se realizará en Ecuador del 13 al 31. ¿También te matillas? También ayer. No, para nada. Cállese, la quita toda. Se le estaba oyendo la mano. Ayer se realizaron las pruebas para el equipo femenino de la América. También hubo muchas niñas que estuvieron por allá. Y también se dio el paso de una de las jugadoras bastante importantes. Fue presentada en Santa Teresa de Barajo, Vanessa Santana, que pasó del Atlético Huila al América de Cali. No toca, se está preguntándole al hombre que en dónde fue. Para él ir. No, no, no. No, pero sí tiene las cejas coloradas. ¿Por qué? No, se pasó. Exageró un poquito. Sí, sí. Sí, sí. Con exageros, ponemos. Ah, cuchilla a veces. Hay que comprar la fina, ¿no? Cuchilla mala. Que a uno todo le luzca, pues. Bueno, señores. Ya lo vamos. Vamos llegando al final de zona. En la segunda emisión. Hoy empezamos. Mañana me voy a tomar dos pastas para los nervios. La primera. Tricanol. Me la tomo a las 11 y 50. Voy a dar una vuelta. Llego a las 12 y 5 para evitar el corte de las 12. No pasarlo. Vamos a tomar de las 12. Al corte de las 12 y 50. De las 11 y 59. Y la segunda me la tomaré para rezar esta noche. Y mañana tempranamente al griso para que las tres redes salgan mañana. Para que Igor pueda acomodar. Para que Igor pueda acomodar. Tomaremos tritanol e imiprimina. Para el pánico y el miedo, el terror y todo eso. Y para las cejas. ¡Oh, bien! Porque también. Sí, sí. Porque también. Sí, sí. Cásate, muy bien. Ya entré en el juego. No. Ya entré en el juego. Qué bueno, puertoladino. Qué bueno, bienvenido. Venga, te miro, ¿verdad, Cásate? Te miro. No, no, no. Levantándose un poquito para mirarte y las cejas. No, pero ya. Menos mal que está bien. Casi la embarro, casi la embarro otra vez. La poca sufre de la tele. Vamos, hasta mañana. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Fútbol. Zona Libre de Humo Radio. Zona Libre de Humo Radio.